Mira, mira qué plato te voy a preparar, unos troncos de merluza con setas, con langostinos, con una salsa de marisco que vas a flipar. Si te lo quieres perder, allá tú. Yo te espero. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver los videos que veas! Es importante. Muchas gracias. Primer paso. Sartén con aceite de oliva y vamos a poner las cáscaras y cabezas de langostinos. Las vamos a poner a cocinar. ¿Por qué? Porque aquí le vamos a sacar sabor. Sobre todo de las cabezas. Entonces lo vamos a dejar un ratito aquí, que se cocinen poco a poco y ya veréis qué hacemos luego con esto. Bueno, otra sartén. Dos ajitos picados. El jamoncito voy a echar un poquito más tarde. Vamos a freír un poquito el ajo. Aquí vamos a hacer las setas. Porque esto va todo por partes. Vamos a hacer las setas por un lado, los langostinos por otro, la merluza por otro y luego lo vamos a juntar todo en el mismo plato para disfrutar y deleitar. Yo diría que de casi todos los sentidos. A ver, visualmente va a estar muy bien. Nos va a apetecer comerlo. Olfativamente hablando, ya me está apeteciendo. Directamente. Pero es que cuando lo probemos, vamos a decir, es que no queda más. Y ya solo nos falta comer con las manos. Esto porque no procede, pero a ver quién me sabe contestar, aunque no venga a cuento. A ver quién me sabe contestar a esta pregunta que os voy a hacer. En La Rioja es muy típico hacer chuletillas de cordero a la brasa de Sarmiento. ¿Qué es lo más rico de comer chuletillas a la brasa de Sarmiento? A ver quién sabe decírmelo. Bueno, ya os lo digo yo. Chuparte los dedos porque se comen con las manos. Y te queda un saborcito en los dedos. Lo malo es que a veces hay gente que se muerde y todo. Porque se piensa que está comiendo chuleta. Del sabor tan rico que tiene. ¡Jo! ¡Qué cosa más rica! Pues esto es igual. Cuando comes gambas a la plancha, yo personalmente las como con las manos. ¿Qué es lo que ocurre? Que te dejan un saborcito en los dedos. Que vamos, que lo mejor es, pues eso. Chuparte los dedos. Ponemos el jamoncito. ¿Vale? Un poquito de jamón. Y en que se fríe un pelín nada más. Con esto le sacamos más sabor todavía. Ponemos las setas. Venga. Estas setas le va a costar de 10 a 15 minutos hacerse. Así es que con tranquilidad. Mirad, dos deditos de agua. Vamos a ponerle todas las cáscaras. Estoy teniendo cuidado de no quitarme todo el aceitito que tengo aquí. Porque con esto luego voy a hacer la salsa. En esta misma sartén. Y la quiero, con todo el saborcito ese que se le ha quedado ahí. Vamos a sacarle todo del jugo. Y todo el sabor. Nos vale. Nos vale así. Bueno. A ver, vamos. Tengo el bol y el colador. Lo echamos todo al colador. Y ahora lo malo se queda arriba. Y lo bueno, abajo. Bueno, pues con esta salsa ya veréis qué cosita más rica vamos a hacer luego. Con este caldito vamos a hacer una salsa con sabor a marisco. Una cucharadita de harina. Bueno, aquí en el aceitito este que tengo voy a ponerle un poquito de harina y vamos a freírla. Un poquito de sal. Ahí está frío todavía el aceite. Está frío, un poquito frío. Bueno, pero enseguida estamos. No os preocupéis. Freímos un poquito la harina y ahora vamos a hacer una salsita para poner de fondo a nuestros langostinos merlucita y demás. Y no quiero hacer mucha porque voy a hacer, pues eso, para las raciones justas. En un restaurante se hace salsa, se hace mucha y se guarda. Y luego se va cogiendo cuando te van pidiendo los platos. Pero en casa lo que no gastes ahora va a ser complicado que lo vuelvas a utilizar. Queremos una salsa densita, no muy líquida. Entonces tenemos que buscarle el punto adecuado. A ver. Y esto, ahora con lo que estamos haciendo, estamos limpiando todo el sabor que se nos había quedado en la sartén. Uy, uy, le falta mucho caldo todavía. Mirad, ¿veis? Como está todavía muy espesa. Y además lo bueno que tienen las salsas es que si te pasas de líquido, luego siempre la puedes reducir. No tenemos ningún problema. Vamos a cortar trozos no muy grandes. Así. Ahí. Los prefiero así. Venga, uno, dos, tres y cuatro. Bueno, esto como podéis ver, nos va a tocar a dos trozos por persona. Un plato que es para cuatro, ocho trozos de merluza. La conclusión es fácil. Bueno, ya la he sazonado. Entonces, ahora no nos queda más que pasarla por la harina, el huevo. Y luego está, pues el tema del anisakis. El anisakis dichoso, que depende del caldadero de donde sea la merluza, pues puede que tenga o puede que no. Y está la eterna historia de siempre. ¿Cómo se... ¿Cómo podemos hacer que el anisakis no nos afecte? Bueno, siempre que tú cocines la merluza, como lo estoy haciendo yo ahora, y al menos alcance una temperatura de 60 grados en el centro durante un minuto, el anisakis está muerto. Otra fórmula es congelando el pescado. Claro, si tú congelas el pescado, en tu casa tienes que estar muy seguro o segura de que tu congelador alcanza los 30 bajo cero, cosa que en ninguna casa ocurre. En 15 horas a 30 bajo cero dicen las las personas entendidas que el anisakis está muerto. Pero claro, en las casas los congeladores que llegan a menos 20 son los menos. Conclusión, una semanita a menos 18 y aún así no te garantizo que el bicho se muera. La merluza ya la tengo. ¿Sabíais que la merluza más grande que se ha agarrado en España pesaba 16 kilos y se la comía en una cuadrilla de 10-12 personas allá en Asturias? En fin, allí es que no se hacen las cosas a lo grande. ¿Qué merluza? 16 kilos. Calamar, salgan unos calamares estos asturianos. Bueno, vamos a hacer nuestros langostinos. aceitito, un poquito de sal y zumito de limón. con este apaño salen unos langostinos riquísimos. Ya está. El zumo de medio de limón me vale. unas setas. Vamos a preparar un timbal con setas y langostinos. Ahí quito, venga. Así va, la reparación es suficiente. Ahora langostinos. Oye, sin preocuparse, quiero decir que aquí hay tranquilamente ocho langostinos por persona. O sea, no estemos racaneando ahora a la hora de poner. A ver, ahí. Y otro más. Aquí. Bueno. Ahora vamos a coger voy a coger esta. Así. Y esta otra atajadita. Así. Sacamos nuestro aro rezando para que no se caiga. y aquí tenemos un plato de fiesta, pero fiesta de las grandes, de las de guardar. De las fiestas que no te puedes saltar. Pues esas. Una merrucita con una salsa de mariscos. Me vais a perdonar que veo esto sucio y me da algo. No puedo presentar el plato con la mesa, la encimera o el pollo sucio. Así. Un plato de fiesta, como os digo, merluza, langostinos, setas, salsa de mariscos. ¿Qué más se puede pedir? Un tenedor y un cuchillito de pescado para empezar a comer. Este es el plato que os quiero recomendar para cualquier día de estos, cualquier domingo de estos que te pillen. Venga, unos romitos de merluza para ti, para tan. nos ponemos, la liamos, invitamos a... Bueno, no invites a mucha gente porque, en fin, luego se van a ambiciar, no van a salir de tu casa... En fin, que ya me entiendes. Así es que nada, espero que lo disfrutes y me comentes en redes sociales qué te ha parecido. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!